bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera Ministerio de Liberación y Sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo dimosomete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder monaco, a todos ustedes bendiciones se acabó se acabó esta mujer queda bendecida el nombre de Jesús el nombre de Jesús quedó bendecida esta mujer quedó bendecida ese es un simple huevo, simple piel no es decir piel, se acabó la brujería se nos pierdan los pactos ahí y esta mujer queda libre el corazón fuera y solamente el nombre de Jesucristo el corazón se acabó se acabó para siempre el nombre de Jesús se acabó el corazón libre la paz de Cristo la paz de Cristo se van todos los convenciones de esta piel todos los demonios que estaban bajo ese reino todos los demonios en ese reino salen de ahí para siempre y familia se acabó el tormento se acabó el tormento libre para la brujería de Cristo libre libre se acabó se acabó se acabó se acabó cuando se dice la verdad la verdad os hará libre la verdad Jesús de Nazaret es mi Señor Él es Santo 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 de nuestro Señor Jesús de Nazaret en nombre de Jesucristo llamo que se presente el demonio dominio sale esa oscuridad dominio después te arrodilla entre el trono de Jehová Dios inmediatamente dominio estás ahí dominio el demonio comenzó se fue quedó ahí ok lo puedes sustentar adentro de Jehová lo dice la verdad ok ya para atrás el nombre de Jesús voy a llamar al demonio al demonio bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao y y y y y y y Gracias.